Bueno, nos encontramos durante ya tres días, cuatro días, en el estado de Yaracuy, específicamente en Urachiche, realizando el precongreso de la Unión Comunera. Han sido tres días de encuentro con diferentes comunas de todo el país, de todo el territorio venezolano, conociendo experiencias de trabajo de muchos compañeros que están produciendo, que están construyendo tejido comunal en sus territorios con diferentes iniciativas. Esto nos da inspiración, nos da un impulso para seguir haciendo nuestro trabajo. Definimos la necesidad de realizar el precongreso en aras de dar las últimas pinceladas a lo que sería el Congreso Fundacional de la Organización Unión Comunera. Cuando hablo de dar las últimas pinceladas, aunque ya tenemos ya dos años haciendo práctica de Unión Comunera en las diferentes regiones del país, vemos la necesidad de juntarnos todas las comunas, que hemos venido de alguna u otra manera participando del nacimiento de esta organización para la organización de este congreso y también discutir qué somos, para qué crear esta organización, con qué finalidad nacemos. Estamos discutiendo también las líneas principales de lo que debería ser esta organización, que es la Unión Comunera, que nos aglutina, que nos fortalezca y que nos dé una proyección a nivel nacional. Es importante hoy ver como un paso más hacia el proceso de constitución de un movimiento comunal que busca establecer la Confederación de Comunas como uno de sus objetivos principales. O sea, lograr instaurar un movimiento como es la Unión Comunera hoy en día que persiga y constituya varias estrategias y varias tácticas para lograr alcanzar ese objetivo estratégico que es el Comuno Nada, que es el proyecto de Chávez y que es rescatar de alguna forma varios diversos métodos ese proyecto que es el Plan de la Patria 2013-2019. El día de hoy es un precongreso, pero vamos en mira del Congreso, el 5 de marzo del 2022. Juntos todos vamos a construir ese sueño del Comandante Chávez y es por eso que estamos el día de hoy acá, construyendo patria, construyendo un socialismo, de eso se trata. Independencia, con una y... ¡Socialismo!